Bueno, quiero agradecer la iniciativa del señor alcalde de Miguel Nieto, su familia, sus funcionarios, a mi jefe, muchas gracias. Ahora, gracias a su apoyo voy a poder participar en el Campeonato Nacional de Jerez, que se transformará en Custos y Cuentos. Quiero que te llenes este bonito recuerdo de Moqueo, que tú no lo representas solamente ahí, no lo representas al departamento de Moqueo. Yo quiero hacerte entrega, ayer te entregaba 400 que era parte de mi sueldo, así que acá te entrego para ti los 1.600 restantes, con esto cumplimos creo los 2.000 soles que necesitabas para ir a participar en representación de Moqueo al Custos, así que ya está garantizado lo que nos ha solicitado los 2.000 soles a nombre de la provincia de Maricar Nieto y sobre todo creo que es el privilegio que tienes todos de ser un talento coqueuano. Felicitaciones, que Dios te bendiga, que te dé mucho ánimo, ¿no? Porque eres joven y felicitaciones señor a usted, también por tener una hija talentosa, ese talento que Dios te ha dado también para ser seguramente muy inteligente y sobre todo una deportista destacada, ¿no? Creo que eso es el mérito que tienes. Felicitaciones señor a usted, que Dios te bendiga, ¿ya? Cuidado. Moqueoa, el mejor lugar para vivir. Abrán Cárdenas Romero, Alcalde.